Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo video Bueno chavales, hoy estamos en un mapa que nunca he jugado Y que vamos a jugarlo por primera vez Lo he visto, lo he visto en videos He visto que gente ha jugado aquí a carrera armamentística Pero a mi nunca me había tocado Así que bueno, os lo traigo para enseñaroslo y eso vale Porque me gusta enseñar mapas y esas cosillas Ya que siempre he estado jugando a los mismos Así que ahora que toca algo diferente Pues vamos a grabarlo un poco, no? A ver que tal me sale, ya os digo No esperéis que gane la partida Porque no conociéndome el mapa En serio, te puedes subir ahí y quedarte ahí Pero si ese es tu respawn Vale Pero es que hay gente todavía en su puto Bueno aquí la gente, algunas están muy empanadas Vale, así que bueno Pues a lo mejor, mira Habrá gente que haya reaparecido ahí, seguro que se va a quedar ahí Uy, están muertos, cuidado Que te mueres Es que sé que van a venir por aquí otra vez, tío Y si me quedo aquí campeando, tío Tú te has imaginado un gameplay aquí Lo he visto, oye Venga Voy a salir porque me ha aburrido ya Ese no se aburre Ese por ejemplo no se ha aburrido Está ahí Es el que me ha matado al principio ahí Y no se va a mover de ahí Por si te crees que se van a mover Pues ya te lo digo yo Que no se va a mover Vale, te he visto compañero Y se mueve de trinchera en trinchera Y tira porque le toca Vale, venga Dos cabezas ahí Están guapas, eh Ahí arriba tiene que haber alguien Así que vamos a ir apuntando ya Madre mía Vale, se había movido Me cago en la leche Estoy empanado, tío He visto una cabeza Y era de mi compañero, tío Por favor Esta arma es malísima, tío Me gusta Ya creo que lo he dicho varias veces Pero lo repito Por si nadie sabía Por si alguien no se había enterado todavía Es malísima, eh Qué rico él tiene esta mierda Vale, este Este arma es lo que hay que matar apuntando Claro, pero saltando y apuntando Está complicado Joder, tío No me gusta este arma Para este mapa, de verdad, eh Me está haciendo un infierno Vale, por fin Sabía que me iba a matar de abajo Si se daba cuenta que yo estaba ahí arriba Me iba a matar Así que Cuidado, compañero Te la he llevado puesta Por campearme A mí no se me campean Y sé que viene uno por aquí A la izquierda lo tengo ¡Ueh! No Entonces ahí Míralo Y el de arriba de la casa Que nunca falle, tío Me cago, eh Debería haber estado apuntando ahí Vale, tengo otro a la izquierda Ahí está Me voy a matar de la izquierda Que es el pesado este Es que se sabe todo a las ventanas, tío Vale, por esa rampa siempre sube ¡Oh! Te voy a matar asaltando, eh Casi Bueno, asaltando Lo he matado Lo he asaltado esta vez Pero bueno Ahí viene otro ¡No! ¡Uf! ¡Eh! ¡Eh! No, tío Me cago en la leche Estas veces me están sacando mucha ventaja, eh Aquí hay gente que sabe jugar ¡Le he dado en la cabeza dos veces! ¡Dos veces le he dado en la cabeza, tío! Vamos a ver, compañero ¿Cómo te digo que te tengo que matar por aquí? ¡Eh! ¿No viene nadie? Vale ¡Cabeza! Bueno, ya si me sale esto Bueno No, tío No me muilles, tío En serio Es que la gente es muy perra aquí, tío Pero a ti te voy a matar así ¡Pumba! ¡Ven para acá, gilipollas! Ahí está No puede ser que haya fallado esa mierda, tío ¡No! ¡Uh! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de puta! Encima español, tío ¡Hijo de puta! ¡He visto ese! Casi lo reviento, tío ¡No, no, no le doy! Crepa Es que los españoles Siempre somos así De... ¡Toma! A ver si me ha dado el visto ese Y le digo ¡Toma! Imposible Imposible Seguir ahí Y me ha conectado más ahora Voy a salir haciendo spray, eh Ya te lo digo ¿Estamos? Ahí estamos ¡No! ¡Qué pesados son, tío! ¡Qué pesados son, de verdad, eh! Son pesadísimos Ahí estamos Ahí estamos Vale Ahí estamos Vale, chaval Tío, me cago en... Tu prima A la pelada Voy primero, eh Voy primero Sin que venga Tengo que ganar, tío La gente esa está haciendo el retrasado ahí No, tío, se me ha escapado No, y me lo quita, tío Me cago Coño, compañero, tío Me ha asustado, tío ¿Bueno? Joder, tío La escopeta, me cago en la leche Tengo que darle arque en la cabeza, tío Es muy fácil me hacer con este arma Ahí estamos Pero no le he dado la cabeza Tampoco le he dado la cabeza Pero se ha muerto, ¿no? Nada, tonto Que eres muy pesado, tío Con los cuchillos, de verdad Que hay gente pesada y después está ese Míralo Es que es pesadísimo, tío No sé lo que le pasa en la cabeza Quiero ganar mi primera partida En un mapa que no he jugado en mi vida Puede ser, ¿no? No, no puede ser, tío Me van a ganar ellos No, por favor, quédate sin bala Gracias, te has quedado sin bala, compañero Y me mata otro, tío Es que madre mía, tío ¿Qué hacen una torre ahí, campeando? Y lo mata, tío Esto es increíble, por favor Quiero matar a alguien No, no, pato Me cago en la leche Por favor Pues nada Y me gana, tío Estaba súper acorralado, tío Bueno, chavales Espero que os haya gustado Otro mapa nuevo De carrera armamentística Estoy intentando traer todos los mapas Cuesta mucho que salgan mapas Que no sean, por ejemplo Lake o Safehost Por ejemplo Vamos a jugar en Monasterio Así que si me sale buena partida Os la enseñaré Y si no, pues nada Así que espero que os haya gustado Lo dicho en el like favorito Y nos vemos en la próxima Adiós Gracias por ver el video